¡Jajajaja! Donde la protagonista jamás perdió las esperanzas de ser rescatada. Esta pequeña intentaba vivir en Nguara Elia, la ciudad más fría de Sri Lanka. Se paseaba por un mercado local con la ilusión de que alguien notara su existencia y la llevara a casa. Ella solo quería un techo donde cobijarse y dejar de vivir en las calles. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Te quiero pedir disculpas por interrumpir el video, pero es que necesito que aproveches esta oportunidad. Porque solo por poco tiempo estaremos regalando este libro electrónico 8 secretos para cuidar de tu bendición y vivir feliz sin preocupaciones. Si tienes un perrito, piensas tener un perrito. Tienes que descargar esto gratis porque te va a ayudar mucho a disfrutar plenamente con él. Así que apresúrate. El enlace para descargarlo gratis lo vas a encontrar en la descripción de este video y en los comentarios. Así que corre, después que veas este video, descarga este reporte gratis porque es por tiempo limitado. Así que te invito a que sigas disfrutando del contenido de patitas.club. Cada vez que alguien pasaba cerca, meneaba la cola para llamar su atención. Fue así como conoció a Lek Chailert, quien forma parte del grupo de rescate de elefantes del Parque Natural Elephant en Tailandia. Esta organización es un lugar para elefantes que han sido rescatados. Su equipo de trabajo se encontraba en un viaje de investigación y mientras pasaban por Nuwara Elia, se encontraron a esta perrita. Vimos a la pequeña perrita en un mercado por donde pasan miles de personas. Ella estaba moviendo su cola a los transeúntes, invitando a la gente a que la viera. Nuestro equipo se detuvo para acariciarla un rato, pero también teníamos prisa por irnos, comentó Lek. ¡Hey! Antes de continuar con el video, te tengo una pregunta. ¿Te frustras cuando quieres salir con tu mascota y pasas horas buscando un sitio en donde sean bienvenidos? Tenemos la solución para ambos. Patitas.club es un buscador online en donde podrás conseguir miles de comercios pet-friendly para que tú y tu amigo peludo disfruten juntos en cualquier lugar. Visita nuestra web patitas.club y regístrate totalmente gratis. Es por tiempo limitado, así que aprovechalo. Te dejamos el link en la descripción y en la sección de comentarios. Pero ella no iba a perder la oportunidad de conquistar el corazón de las únicas personas que le habían prestado atención en mucho tiempo, así que se negó a dejarnos ir y los siguió a todos lados. Caminaba a su ritmo para no perderlos de vista, aunque ellos la cargaron y la devolvieron al lugar donde la habían conseguido. Ella nos siguió una y otra vez, hasta que su determinación ganó nuestros corazones. Decidimos pedirles a las personas que pasaban caminando que la adoptaran y que se responsabilizaran de su cuidado. Pero cuando vieron que era hembra, perdían el interés. Continuó diciendo Leck. Luego de varios intentos, se dieron cuenta de que nadie quería llevársela a casa, así que su último recurso era hablar con el chofer que los estaba acompañando. Su nombre es Tuzara y amablemente decidió que la iba a cuidar. Suscríbete a nuestro canal y no olvides dejar un like en este video antes de irte. Con mucha emoción la bañaron y le compraron una mantita nueva. Esa noche convirtieron su equipaje en la cama de la perrita y se quedó con ellos en el hotel. Creo que esa fue la primera noche en que ella pudo dormir cálida y tranquila. La llamamos Leck. Esto sucedió hace tres años, pero actualmente la perrita continúa viviendo con Tuzara y su familia. Aunque ha pasado tiempo, ella todavía reconoce a la persona que le cambió la vida, un rescatista que lleva su mismo nombre. Este grupo de voluntarios mantienen el lema Siempre podemos cambiar la vida que tenemos a nuestro cuidado. Sin embargo, el trabajo más duro le tocó a la perrita, porque Leck luchó hasta que se hizo anotar y al fin la adoptaron. Dime, ¿tú la hubieses adoptado? Deja tu respuesta en la sección de comentarios. ¡Hey! ¡Espera! Antes de finalizar el video, le quiero enviar un saludo a algunos de nuestros patitas lovers más especiales. Un saludo a Guillermo II, a Mari Santa María y a François T. Muchas gracias por su apoyo y cariño. Si a ti también te gustaría recibir un saludo de mi parte, comenta nuestros videos y podría ser el próximo en aparecer. Antes de irte, recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Si te pareció increíble esta historia, compártela con todos tus amigos patilovers y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir aprendiendo de tu peludo favorito. ¡Hasta la próxima patita! ¡Hasta la próxima patita!